¿Qué tal, estudios gremáticos? Bienvenidos a un nuevo día más para el canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de Inazuma Eleven Y el día de hoy estamos con una tierlis, que hace un huevo que no hago una tierlis en este canal Y bueno, os traigo este vídeo hoy porque, bueno, no he podido subiros ayer el capítulo de Inazuma Eleven Triloke Porque directamente, en directo, no acaba el capítulo 3, o sea, me quedé justo enfrentando al Wild El capítulo 3 lo jugaremos hoy cuando estéis viendo este vídeo, que ya será el final del partido y ya está Y luego haremos algunas otras cosillas en directo Y el sábado jugaremos entero el capítulo 4 a las 6 de la tarde en mi canal de Twitch Así que podéis seguirme en Twitch, que está en la línea de la descripción Y nada, ¿qué os traigo hoy? Hoy os traigo, ¿vale? Una tierlis de las mejores temporadas de Inazuma Eleven Así que yo, sin mucho más que decir, me gustaría que dejaseis un pedazo de like Y sin rayarme mucho más ¡Comencemos! Vale chicos, pues aquí nos encontramos en la tierlis Y como veis tenemos a todas las temporadas de Inazuma Eleven Que son Inazuma Eleven 1, Inazuma Eleven 2, Inazuma Eleven 3 Todas las de Gou y Ares y Orión Así que vamos a comenzar ya de ya con Inazuma Eleven 1 Que ya muchos sabéis que Inazuma Eleven 1 No es una temporada que no me guste Pero sí que, comparada a las demás La considero un poco más flojita Es verdad que tiene todo el tema este de mar con el abuelo, ¿no? Que es el comienzo de todo El legendario Inazuma Eleven Que es verdad que luego las demás temporadas se deja un poco más de lado El tema de la Royal Academy Judicelia Ray Dark en general también Néctar de los dioses 3, algo legendario Y también simplemente creo que el momento de la mano mágica la colocaría en muy buena Pero yo a lo personal, por hablar de la temporada en lo general Voy a ponerla en buena A pesar de que yo de pequeño la recuerdo con muchísimo cariño, os lo aseguro Pero es eso, o sea, creo que no puede pasar de aquí A pesar de que, como os digo El simple momento de la mano mágica la colocaría aquí, vamos, de calle Pero si tengo que hablar en términos generales, buena Super técnicas como el Fénix, Pájaro de Fuego, Ruptura, Relámpago Momentazos como esos, tíos Son momentazos que no vamos a poder olvidar Pero si hablamos en general comparándolo con las otras series Realmente os dais cuenta de que No podemos ponerla tan alto Ahora vamos a continuar con Inazuma Eleven 2 Que Inazuma Eleven 2 la voy a poner Mira, yo lo siento mucho Pero la voy a poner en perfecta porque Es increíble la temporada O sea, yo no entiendo qué coño se le pasó a Kigiro y no Como para decir, buah, vamos a meter esta movida de alienígenas Y luego vaya plot twist que le vamos a meter El tema de que Mark se deprima, tío Que voy a hacer un vídeo sobre ese capítulo Es algo que no solemos ver en Inazuma Eleven, ni mucho menos El tema también de que jueguen chicas al fútbol Fútbol mixto Porque es algo que no vamos a ver en la vida real ni de Fly Tori, Bellatrix, Mercury misma Que tampoco es tan famosa Pero sí que se la reconoce bastante Mola muchísimo, mola muchísimo Y la historia, bueno, es 10 de 10 Academia Alios Las ultrasúper técnicas Sauni sus problemas personales Axel y el problema que tiene con la Academia Alios y su hermana Que le tienen ahí medio amenazado O sea, es simplemente espectacular Y creo que por eso lo voy a colocar en perfecta Sin pensármelo dos veces Ahora pasando con Inazuma Eleven 3 Yo, obra maestra Porque para mí Inazuma Eleven 3 es mi temporada favorita Creo que es la mejor temporada de Inazuma Eleven No por mucho, pero creo que es algo muy bueno, tío Muy bueno, de verdad O sea, ¿qué más se puede pedir? Los personajes de Inazuma Eleven 1, Inazuma Eleven 2 Y algunos nuevos en Inazuma Eleven 3 Un mundial Super tácticas Nuevas super técnicas Las super técnicas que ya conocimos totalmente mejoradas Fútbol total al rojo vivo, tío Yo qué sé, tío Por ejemplo, poder ver a Torch, a Byron y a Gasset jugar juntos en Corea Después de lo que pasó en Inazuma Eleven 2 Me parece algo espectacular y brutal Es verdad que al final se centran mucho más en Marque en esta temporada Pero porque creo que va a haber que cerrar ya la trama del abuelo Que esa es otra Que el abuelo aparezca en la última temporada Y sea el rival final Es, mira, tocar el pick de Inazuma O sea, ya no podemos volar más alto, tío Siempre he dicho que después de Inazuma Eleven 3 Nunca me hubiese gustado ver Inazuma Eleven 4 Obviamente que hubiese estado bastante guay ver a Marque en bachillerato Pero no es algo con lo que esté totalmente de acuerdo O es algo que no suelo compartir con la mayoría de comunidad Pero porque pienso que David Evans Al ser el último rival en el mundial juvenil Y ser el reto definitivo para Marque Y aparte convertirse en el mejor del mundo Creo que todo lo que venga después Al menos para Marque Es ir para abajo, tío Y después de eso ya Es que debes acabar con Marque Luego aquí Inazuma Eleven Go 1 Es una temporada que no entiendo Por qué está tan criticada Porque yo creo que es de las mejores temporadas De todo Inazuma Eleven, tío Es la primera historia de Inazuma Que intenta tocar un tema Bastante peleajudo en la vida real, ¿no? Como es el tema de la corrupción La dictadura Y tú tienes que seguir esto Porque yo lo digo Y mil movidas, tío Y creo que Inazuma Eleven Go Esto lo toca muy bien Con la trama del sector quinto Y la voy a poner en muy buena Por encima de Inazuma Eleven 1 Ya sabéis que me parece Inazuma Eleven Go 1 Mejor que Inazuma Eleven 1 Es verdad que quizás Sí me podría quedar un poco más Con los personajes de Inazuma Eleven 1 Pero porque son con los que más he crecido, ¿no? Al fin y al cabo Pero los de Inazuma Eleven Go También son bestiales Tenemos jugadores inolvidables Como Harold Houdini Arian Serwin mismo Ricardo Dirigo Victor Blade Sol Leistar Ted, Kat Bailon Esta peña, tío, de verdad Es gente de las que Nunca nos vamos a olvidar Y realmente Mucha gente critica El simple hecho de que En el Rey Mungou Hay jugadores a los que odias Pero no creéis que es algo Más interesante Que si amas a todo el equipo entero Inazuma Eleven Go Te da ese sentimiento De que hay jugadores Realmente odiosos, ¿vale? Pero no porque Tú los odies Y la peña diga Hostia, tío Y el autor luego diga No, estos personajes también Realmente Estos personajes Están hechos realmente Para ser odiados Michael Balzac E Eugene Peabody Que son uno de los muchos mencionados Están hechos así Para que la gente los odie Por su carácter Por su forma de actuar Por su forma de hablar en la serie Al contrario que Inazuma Eleven En el original Que es verdad Que hay algún que otro jugador Que puede llegar a odiar Pero Por lo general Amas a todos Amas a todos Pero porque están hechos todos Para que los ames Y es algo bastante interesante De Inazuma Eleven Go Yo creo Y la forma en la que Lo bailar ahora Con Inazuma Eleven Go Crono Stones Que la voy a poner Perfecta La forma en la que Elan el tema Sector 5 Con Benefactor X Que es un personaje De Inazuma Eleven Go Crono Stones Me parece Bestial O sea Brutal Crono Stones Que mete viajes En el tiempo Que lo supieron manejar De una buena manera Digamos Y para mi Yo creo que Crono Stones Está un poquitín Por encima Por Inazuma Eleven 2 Me vais a matar Por decir esto Pero Si Creo que Inazuma Eleven Go Crono Stones Está un poquitín Mejor llevado Que Inazuma Eleven 2 No por mucho Pero Creo que si un poquitín Y sé que hay muchos Me vais a decir Pero Inazuma Eleven Go Crono Stones No tiene tantos momentos Épicos como Inazuma Eleven 2 Yo que sé Es verdad que Inazuma Eleven 2 Tiene el momento De las manos infinitas La tierra El regreso de Axel El despertar de Shao Pero en Inazuma Eleven Go Crono Stones También nos podemos quedar Con momentos como El primer Viximax Que es el de Faye Podemos quedarnos Con momentos como El Viximax de Tezka y Arion Viximaxes también Bueno en general Todos son Viximaxes El impulso del equipo Definitivo El soy todopoderoso Faye traicionando Al Raimon Ese momento a los Star Wars De Faye yo soy tu padre También nos lo vamos a quedar Todos en el corazón Yo creo O sea creo que en lo general Son dos temporadas Que están muy 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 igualadas Pero que Crono Stones Si la supera por poquito Luego pasamos A la temporada Criticada por todos A la que todos decíamos Vaya mierda de temporada Vaya mierda de juego Y nos cayó la puta boca A todos La verdad Nos cayó la boca a todos Inazuma Eleven Go Galaxy Que para mi La voy a colocar en buena Por delante De Inazuma Eleven 1 Inazuma Eleven Go Galaxy Como decirlo Tiene fallos muy graves Y muy gordos O sea Primero de todo No puedo entender La poca relación Que tiene esta temporada Con las otras anteriores O sea Es como que de repente Arion Victor Y toda esta peña Se olvida de todo Lo que han vivido En Go 1 Y en Crono Stones Y es algo que a los personajes No me gusta absolutamente nada Tío Mantiene las super técnicas De antes Los espíritus guerreros Creo Y... Pero sin embargo No sientes como que Estén evolucionados Como personajes Del todo No sé si me explico Aparte que es verdad Que la selección Al principio No ayuda mucho Aunque al final Ya os lo digo Personalmente Os vais a acabar enamorando De todos Y cada uno de ellos Lo malo Es Quizá Como se lleva Los partidos Con los otros planetas Quizá Aunque repito No es mala temporada De hecho Mira Voy a rectificar Y creo que lo voy a poner Detrás de Inazuma Eleven 1 Pero ni de lejos Es peor temporada Que Orion Como muchos dicen Ni de puta coña Los totems Puede ser una fumada Todo lo que queráis Pero la evolución Construcción de personajes De Inazuma En Go Galaxy A pesar de La desconexión Con sus anteriores temporadas Es simplemente Legendario Y ahora Bueno Pasamos A Inazuma Eleven Ares Y Inazuma Eleven Orión Inazuma Eleven Ares Mirad Lo voy a colocar En buena ¿Vale? Detrás de estas dos Buena ¿Por qué? Buena porque Es verdad que Siento Que los partidos Son vacíos En el sentido De que No tienen La misma chispa Que tenían los de Go O los que tenían Los de la saga original Son partidos Que sin más De hecho Hasta sientes Que son partidos De pura coña Yo que sé El partido del Raimo Y Nakuni Contra el Zeus Dura Cinco segundos Tío Cinco segundos Dura ese partido Es verdad Que están Mientras tanto Con un partido Que te enseñan Totalmente entero Que es la polla Pero yo que sé Tío Volver a ver al Zeus De nuevo Es algo espectacular O sea Realmente Por ejemplo ¿Tú te crees De verdad Que Balin Se va a dejar Tantos goles Y que Gouji Le va a dejar En ridículo De esa manera Tío Siendo un portero Como lo es Balin Que lo ridiculizan Hasta no poder más Es una temporada Que tiene personajes Muy buenos Como son Elliot Ember ¿Vale? Que para Yo puedo utilizarlo En europa Que Elliot Ember Es Haisaki La evolución De Sony Que es el protagonista No termina De ser buena Por el tema De la madre Que muchos comentan Como yo hice En un vídeo En el pasado De los bendemos De Inazuma Eleven Es un personaje Bastante bendemos Por lo general También Y personajes buenos Recuerdo pocos Pero yo que sé Por ejemplo El que era como JP ¿Sabes? El que tenía La pelonilla Bueno Pues estaba bien Dentro de lo que cabe Sandra Fisher Que es Norica Para los amigos No es tan mal portero Como muchos pintan Yo creo Porque no para Ni una Realmente Es que no sé Si sois conscientes De esto Pero realmente En Inazuma Eleven El portero protagonista O sea Que es del equipo Protagonista Nunca ha parado balones O sea Nunca ha acabado Un partido a cero Marc Encajó En Inazuma Eleven Dos no sé Cuántos goles Que sí que era La academia Pero no dejó De encajar goles Cuidado Que en Inazuma Eleven Tres también Encajó bastantes goles Eh Joder Y en Inazuma Eleven Uno Bueno Sí Encajó Los que encajó Pero también Encajó goles Que también Es que también Se habla mucho De que a Darren Le han encajado goles Os recuerdo Que Darren Paró la supernova Del Genesis Tíos Y si yo os tengo Que recordar Que Darren Es un portero Que en potencial Se puede merendar A Marc Perfectamente Yo que sé Tíos Siempre la crítica Sangook Y tal Sangook Está jugando Contra espíritus Verreros Son todos unos coladeros ¿Vale? Hasta Marc Es un coladero Las cosas como son Tíos Solo que Marc Es el protagonista Y se le quiere un montón Y los otros Son más bien secundarios Pero Es que tío Todos Todos encajan goles Y llegamos a Inazuma Eleven Orion No Kukuin Esta serie La primera y única vez Que me la he visto Fue cuando estaba en emisión O sea Imaginaos Que no era Johnny Inatuber todavía Y bueno Inazuma Eleven Orion Me da a doler Porque es una serie Que disfruté mucho ¿Vale? Orion la disfruté Muy Muy vastamente Pero creo sinceramente Que por todo lo general O sea Si es una serie independiente Orion La voy a poner aquí Pero Si es una serie Que se va a llamar Inazuma Eleven Y la tengo que comparar Con las otras Se tiene que venir aquí Animación Que por lo general No lo considero Que esté tan 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 mal Porque Go y la original También tenían fallos De animación Bastante brutos Orion No sé Tiene momentos Sí que es verdad Tiene de esos momentos Épicos que le faltaba A Inazuma Eleven Nunca voy a olvidar Nunca voy a olvidar Por ejemplo La escena en la que Jude va a darle la mano A Ichihoshi Y se la quita Y se Y suena la música De la lente O sea Nunca lo voy a olvidar El tiro final Que es un remate en cadena Al fin y al cabo Pero lo épico que es Contra la sombra de Orion Es brutal Luego cuando Mark Saca una mano Mega del culo Pero a mí me flipa Tío Yo que Quienes que os diga El partido contra Italia También me pareció Otra absoluta burrada Que es cuando Se empieza a petarle Los músculos A los de Italia Y yo que sé Dextra masoca No 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 O sea de verdad Orion A mí me flipó A mí en su momento Yo lo tengo que decir A mí me flipó Pero si lo tenemos que comparar Y lo analizamos Como una temporada Y lo analizamos Vamos a sacarle Muchos guionazos Muchos fallos Y muchos huecos argumentales Que no deberían estar en la trama Creo que para arreglar a Orion Debería haber otra temporada De Inazuma Eleven Ares y Orion Una tercera Que cierre ya su trilogía Aunque creo que su trilogía Está completa Porque sería Inazuma Eleven Uno Ares y Orion Pero creo que sí Para acabar con esto Para dar una Conclusión a Inazuma Eleven Como serie Debería salir otra serie Que ensombrezca Al menos un poco El truño que hicieron Con Orion Al fin y al cabo Yo que sé O una serie futura De Inazuma Eleven Heroes ¿Quién coño sabe? Así que nada Galácticos Espero que os haya gustado Muchísimo el vídeo de hoy Después de Bueno Llevo 30 minutos de grabación Así que imaginaos Estaremos en directo En Twitch hoy mismo No os olvidéis Y nada Yo sin mucho más que decir Tendréis el link De la tier list En la descripción Para que vosotros también La podáis hacer Y nada Sin más dilatación Me despido Yo soy Dextra Y esto es Fútbol Al Rojo Vivo Chao, chao Y esto es Fútbol Và por suerte Y esto es Fútbol Y esto es Fútbol Como Boast Y esto es Fútbol Y esto es Fútbol